Hola, buenas noches. Soy Natalia de Guaira, Madrid. Estoy aquí con Manuel Matés, el traductor de un libro de referencia para los emprendedores que les enseña cómo cerrar ronda de financiación con éxito. Hola Manuel, ¿qué tal? Pues muy bien, Natalia. Gracias por invitarme al campus de Guaira y gracias por dejarnos presentar nuestro libro que he coeditado y traducido. Este libro es un libro de Brad Fell. Brad Fell es uno de los inversores tal vez de referencia en Estados Unidos. Tiene un fondo que se llama Don Drey Group, pero también es conocido por haber montado Techstars en su momento. Y es un libro muy reciente, se publicó en el 2013, y es un libro que nos enseña no solamente a los emprendedores, sino a los inversores y a la gente que está en el mundo del capital riesgo a cómo entender mejor de qué va el capital riesgo y cómo cerrar mejor una ronda de financiación entendiendo muy bien el eje básico de un acuerdo de este tipo que es el pacto de accionistas, quiénes son los players que hay. Me comentabas que cuando leíste este libro hace unas semanas te enamoraste de él, ¿no? Fue un flechazo. ¿Podrías decirnos una frase, un titular, para que los emprendedores que estén buscando un libro de referencia para leer sientan ese flechazo por este libro? Bueno, hace muy entendible lo que es muy difícilmente, desde un punto de vista técnico, entender. Es decir, el dolor de cabeza más grande que tiene un emprendedor es buscar una ronda de financiación, el tiempo que invierte en ella. Si se lo lee antes, entenderá mejor de qué una ronda y muchas preguntas que tiene se las resolverá antes. ¿Cuál sería para ti el prototipo de emprendedor que puede sacar un mayor provecho de este libro? Es decir, ¿en qué estadio se debería encontrar su empresa? ¿Ya ha lanzado prototipo? ¿No? ¿Tiene clientes? Buena pregunta. Yo te diría que sirve para SIT y para Seriesa. Es decir, este es un libro que te sirve tanto. Un emprendedor, por ejemplo, tienes Friends, Fools and Family, ¿no? Y tu padre quiere saber, oye, esto es el capital riesgo, que me estás metiendo, me estás sacando el dinero del bolsillo para que invierta en tu empresa y a tu primo y a tu prima y todo. ¿De qué va? Pues este es un libro muy bueno para tu padre y para tu madre. Aquel abogado que a veces dice, invierte en un buen abogado. Este es un libro que dice, oye, invierte en un buen abogado. Pues aquellos abogados que quieren aprender más sobre de qué va este mundo de capital riesgo, este es el libro. Es decir, yo te diría que ya no es solo los emprendedores en qué fase y en qué estadio, pero puede ser alguien para SIT que está con Friends, Fools and Family, puede ser alguien que está buscando sus primeros 150.000, 200.000 euros en una fase mínimo de producto viable y antes de facturación, haya gente que ya va a buscar una serie A o una serie B. ¿Podrías decirnos qué diferencias fundamentales encuentras entre emprendedores de Estados Unidos y emprendedores de aquí, de España? Pensar en global desde el minuto uno. O sea, en Israel no tienen clientes y las empresas que salen en Israel piensan en global desde el minuto uno. Entonces, think big y tenemos muy buen DNA emprendedor en nuestro país que podemos llevarlo a cualquier parte del mundo y esto se está demostrando este año y el pasado en el cierre de rondas de series A y series B que se están cerrando. Es decir, no os cortéis y pensar en global. Gracias. A ti. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.